Vémoslo Wander Jale ahí, yo voy a levantar la llanta Wander Ya, yo voy a empujar entonces y usted jala el billete Una, dos, tres, ya Jala el billete Ahí va, ahí va A 50, 50 Ya ves, baby, esas sí son ofertas Hagamos 50, 50 Así me compro una michela ¿Vos tomás? Nos tomamos una fría Jalalo vos, yo voy a menear mejor ahora ahí Que no se rompa, si no, no lo cambia Uno, dos, tres Para un par de cervezas Yo voy a empujar aquí, usted empuje con una mano y jale el billete con otra mano Ahí se va muñendo, ve, ahí está Una chelita va Jalamos Arturo Jalamos mita, mita Yo empujo, señor, ayúdennos a jalarlas ahí A eso se le llama estrategia Jale usted el billete Jale usted Y ahí Ahí le damos una mita, mita ahí entre los tres Yo voy a empujar al carro Usted jala, los dos, entre los dos jale Levante ahí, una, dos, tres Ahora, ¿cuál fue tu idea? Empujen Ahí está Uno, vamos Una, yo me empujo aquí Una, dos, tres No se puede va ¿Saben qué? Señor Venga Venga, pues vénese para acá Le dame una sonrisa para la cámara La Mira con cariño Mire, esta es una broma La Mira cada día más cerca de usted La Mira cada día más cerca de usted No se puede da Verde la mira Y aquí está Pues venga se puede da Gracias.